Marcano Audiovisuales Marcano Audiovisuales No muestra todo en el video Se hizo la viva No puso ni una foto de las jodas Si todos sabemos que te encanta la farra negra fiestera Bueno, vamos a ver su historia El 8 de agosto de 1983 y bajo el signo de Leo Nace ella, conocida como Romy Ro como la negra Fanática del helado y del chocolate Curiosa, inquieta y creativa Su familia está compuesta por su papá Oscar Del que heredó el arte de conversar Y el amor por los animales Su mamá Cris De ella heredó su parte artística Y el amor por la danza Y sus tres hermanos Maxi, compañero de juegos, de peleas Y travesuras Quien sumó a la familia esta joyita Paulita Mica, amiga incondicional e inseparable Compañera Y Santi El bebé de la casa El más mimado por todos Especialmente por Lili Que fue la niñera de estos cuatro hijitos de Dios Todos ellos Junto a los abuelos Y a esta manga de malcriados Forman la hermosa familia Chiareta Cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia Romy cursó el jardín El primario y el secundario En el Instituto Santa Teresita En Balnearia Con estas preciosuras Después de la despedida y del festejo Se fue a estudiar a la Universidad de Córdoba Donde hizo grandes amigos Se graduó Le tiraron de todo Y se recibió de kinesióloga Luego trabajó un tiempito en Córdoba con ellas Y también trabajó en Totoral con ellas Después volvió a sus pagos Y junto a su amiga Belén Y a este grupete Inauguraron Alue Unos añitos después Juntos con Belén y Bane Inauguraron Prana Y en sus ratos libres Se reúne a pasar buenos momentos con ellas Con ellas Y con ellas Hace gimnasia con estas diosas O bailotea con este grupete genial Y como ella eligió la foto Le dijeron que hiciera un videito Y ella puso todas las fotos que encontró Bueno Les cuento un poquito del novio Pasó años trabajando en la aguada Bah Él decía que trabajaba Si todos sabemos que le daba un trago al cliente Se tomaba dos él Jejeje Como te gustaba la joda cabeza ¿Eh? Bueno Vamos a ver su video La cara lo vende El 15 de septiembre de 1985 Y bajo el signo de Virgo Nace Agu También conocido como Cabeza Eterno O el Nono Era un bebé panchirol y relajado De chiquito ya demostró su amor incondicional Por Miramar y La Laguna Fans número uno de Los Redonditos Y de ACDC No faltó el pelo largo Y las chombas de rock Su familia está compuesta por su papá Juan Carlos Al que llama Bigote Que lo incursionó en el deporte Su mamá Silvia Que le enseñó a amar la naturaleza y la música Y su hermano Fabio También conocido como Peca Inseparable compañero Con el que comparte el amor por la laguna El fútbol y la joda Todos ellos Junto a sus abuelos y a Tommy Forman la familia Breso Que no es esta Sino esta hermosa familia Agu hizo el jardín El primario y secundario en Miramar Donde conoció a estos amigotes amantes Del asado y la fiesta Terminó el secundario Y partió a la Universidad de Córdoba Y después de mucho Pero mucho estudio Se recibió por fin de ingeniero agrónomo Festejó Le cortaron su melena característica Y así quedó Actualmente trabaja asesorando campos Y además hace agrimensuras con su suegro Y en su tiempo libre juega al fútbol O come asados Con ellos Y con ellos No se me duerman Que es cortito Vamos a ir finalizando Les dejo este videito Con la historia de los dos Bien meloso y romántico Como le gusta a la negra Aprovechándose para variar De la santa paciencia de Agu Que lo disfruten Y a pasar la bomba Un 21 de septiembre de 2008 Se conocieron y se enamoraron No sabemos si fue el destino Un gualicho O si fue por obra de Dios Pero de lo que no tenemos duda Es que son el uno para el otro Ellos comparten muchas cosas en común Ambos fueron scouts Y aman la vida en la naturaleza Son grandes tomadores de mates Disfrutan mucho de Miramar y su laguna Les encanta viajar Conocer lugares Hacer turismo-aventura Y disfrutar de la playa Y sobre todo Les gusta mucho Pero mucho La joda Son muy familiaros Y muy amigueros ¡Suscríbete al canal! Después de un tiempo de noviazgo En abril de 2013 Decidieron irse a vivir juntos Así que pintaron Lijaron Acomodaron la casa Y adoptaron a estos angelitos Y hoy Primero de noviembre Decidieron dar el gran C Así que se casaron por iglesia Por civil Y por volu Voluntad propia Es por eso que le agradecemos Mil gracias por compartir con nosotros Este momento tan especial Y por formar parte de nuestras vidas Así que A mover el bote A tomarse todo Y a disfrutar de esta noche inolvidable Muchas gracias por acompañarnos Los queremos un montón Romy Yagú Más de que noviazgo Nos de que noviazgo Más de que noviazgo